Si encaminas a un niño puede que salves a una nación. Hola, soy Moraima Oyola y quiero compartir contigo la historia de mi hijo. Resulta que mi hijo nació con una deformidad en su pie, nació sin tobillos, sin tendones, cojo. Ya saben ustedes lo que ocurrió cuando comenzó la escuela. Se burlaban de él, le decían el cojo, le pusieron un sobrenombre. Así que mi hijo llegaba a mi casa muchas veces llorando por todas las burlas que diariamente tenía que soportar. Un día me dice mamá, yo sueño ser pelotero, pero ¿cómo lo voy a lograr si apenas puedo caminar? Soy cojo. Así que en nuestro empeño de querer ayudarlo como familia, decidimos comenzar a tocar puertas. Visitamos diferentes lugares, diferentes equipos de pelota y todos me decían lo mismo. Mamá, no podemos aceptarlo. Luego te llamamos, luego lo intentamos. Pero ¿sabes? Yo he aprendido que cuando una puerta se cierra, es que esa no era. La vida te va a abrir una mucho más grande. Así que comencé a empoderarme y dije, algún equipo tiene que aparecer. Yo no voy a permitir que el cementerio se siga llenando de sueños no cumplidos. Yo voy a ayudar a mi hijo para que él pueda alcanzar su meta. Así que apareció un equipo de pelota que me dijo, bueno, tráelo, lo vamos a probar, veamos qué ocurre. Así que llevo a mi niño a esta prueba y cuando estoy manejando al lado, yo tengo mi libro que se llama ¿Quién te dijo que no puedes? Cuando el niño se baja del auto, yo le digo, papá, tranquilo, si no te aceptan, recuerda, si en esta ocasión no se puede, en otro momento será. Mi hijo se monta en el auto, agarra el libro, me lo pone en el rostro y me dice, mamá, aplícate el título de tu libro. ¿Quién dijo que yo no puedo? Le dije, sí, mi amor, tú tienes razón para el que cree, todo es posible. Yo sé que te van a aceptar. Y así mismo fue. Ese día mi hijo ha dado un palo, como llamamos, que estábamos súper emocionados porque lo aceptaron en el equipo. Mi hijo comenzó a crecer, comenzó a desarrollarse. Hoy día es el cuarto bate de su equipo y mi hijo se dedica a ayudar a aquellos jóvenes que han sido señalados y marginados. Él es como un mentor que les dice, si yo puedo, ustedes también pueden. El mensaje en este día es que apoyemos a nuestras familias, que no permitamos que las limitaciones físicas se vayan al corazón. Si hacemos una competencia entre el cerebro y el corazón, definitivamente el cerebro es más rápido, pero el corazón llega más lejos. Así que apoyemos a los nuestros, no permitamos que las críticas de allá afuera minen sus sueños. Siempre digo que el hombre pobre no es aquel que no tiene dinero, sino aquel que no tiene un sueño. Yo apoyo a mi familia, así como Goya también respalda a la familia. Gracias por ver el video.